Y que rico huele En una mata de mota, si a mi mamá cayó la colgué Y como estaba grandota, a su rama yo me atreví En una mata de mota, si a mi mamá cayó la colgué Y como estaba grandota, a su rama yo me atreví Le corté sus hojas, un garrofo yo forjé Y cuando llegó la tropa, junto con ellos me latroné Y cuando llegó la tropa, junto con ellos me latroné Pero hay que rica, si que está la mota Y yo no le hago no, a otra cosa Y ahora como tizi, con mi negra negra Pero hay que chida, si que está la hierba Y ahora como líquido, lo que pasa Y yo no le hago no, a otra cosa Y cuando llegó la tropa, junto con ellos me latroné En una mata de mota, si a mi mamá cayó la colgué Y como estaba grandota, a su rama yo me trepé En una mata de mota, si a mi mamá cayó la colgué Y como estaba grandota, a su rama yo me trepé Me puse a cortar sus hojas, y un chorrito yo florejé Y cuando llegó la banda, junto con ellos me la troné Y cuando llegó la banda, junto con ellos me la fumé Pero ay que rica, sé que está en la mota Y yo no le hago nada a otra cosa Yo la fumo 6, con mi morena Pero ay que chida, sé que está en la hierba Y yo no le hago nada a otra cosa Y yo no le hago nada a otra cosa Y yo no le hago nada a otra cosa Y yo no le hago nada a otra cosa Y yo no le hago nada a otra cosa Pero hay que rica, sí que está en la monta Y yo no llamo a otra cosa Pero de vez en cuando yo la fumo, sí, con mi morenita Pero hay que chida, sí que está en la hierba Pero hay que chida, sí que está en la hierba